... ... Estamos jodidos La democracia se jodió Están recogiendo Son militares Son oficiales de la policía Oficiales, todos Y estamos jodidos Nos tienen grabado todo lo que hablamos Y hacemos aquí adentro Todo 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 ¿Quién les autorizó? ¿Quién les autorizó? ¿Quién les autorizó a estar aquí arriba? ¿Quién les autorizó? ¿Quién les autorizó a estar aquí? Son de religión Y se los demostramos ahí mismo Yo pensé que este era el Congreso ¿Y ahí abajo? ¿Dioni? ¿Dioni? El cuento de que se había militarizado el Congreso Porque se iba a intervenir el Congreso Que se le dijo así a las autoridades de este Congreso Se le dijo que era por esa razón Se militarizó el Congreso Y llegamos a creer el cuento No han podido demostrar en ningún escenario Que había ninguna intención de hacer nada en el Congreso Y solamente lo han hecho con la intención De crear un estado de sitio en este país Para repetir la acción que hizo Santana En el 1844 Cuando militarizó este Congreso Con la intención de imponer una reelección Es lamentable lo que ustedes acaban de ver ¿Ustedes creen que es la mentira? ¿Con permiso de quién están aquí, Dionis? No me pregunten a mí Con el permiso del poder político Que se quiere imponer en este país Ustedes mismos lo acaban de confirmar En un Congreso En un Congreso En la Casa de la Democracia Grabando todo lo que hacen los legisladores Las oficinas de los legisladores Intervenidas Todo O sea, eso es imposible Eso es increíble O sea, la privacidad de ustedes Se ha acabado Aquí no hay casa Pero no es la casa solo de nosotros Esta es la casa del pueblo Aquí la gente no puede venir No entra con libertad Este es un lugar que está secuestrado Por el espionaje oficial Por el DNI Por el M1 Por el J2 Por la Fuerza Armada Por la policía Por los organismos de inteligencia Quieren impedir que el pueblo se prese Porque quieren secuestrar la democracia Y no lo vamos a impedir Aquí Ustedes vieron hace un momento Con drones Vigilando a todo el mundo Lo que se quiere es Que la gente no se prese Y atemorizar Ese Estado tiene dos semanas aquí Y eso no puede permitir Que continúe Y nosotros estamos aquí Para denunciarlo Si se quiere introducir Una chapucería legal Vamos a ir A los organismos competentes Principalmente Al Tribunal Constitucional Pero mientras tanto Apelamos al pueblo El pueblo debe evitar Que sucumba a la democracia Ustedes le han notificado esto Al presidente O al senado O al otro organismo Lo estamos haciendo Frente al pueblo Aquí nadie respeta las leyes Aquí nadie respeta La institucionalidad Ustedes lo están viviendo Ya secuestraron Y asaltaron La mayoría del partido Ahora quieren secuestrar La mayoría del país Y así no va a poder ser Gracias 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 Digo amor, ¿vistas aquí? Digo amor, ¿vistas aquí? Digo amor, ¿vistas aquí?